pero hoy ha sido un día glorioso lo que Dios nos dio fue glorioso tanto que hay a lo que Dios nos dio a hablar no hay forma de uno pararse no, por lo que va uno hablando uno va a una parte uno va a una parte para seguirlo para seguirlo para estudiar para que haya detenido esa línea solo con un momento uno puede seguir otro tema con un momento uno puede seguir otro tema para que sea una ramificación y para que sea una ramificación para que sea una ramificación y para que sea una ramificación que nosotros no nos aseguramos en este momento, esto es una descripción y lo que nos cuentan, nos vemos en este momento en esta historia, como lo que nosotros nos acompañamos con nosotros, lo que nos sorprendimos directamente desde allí con nosotros, si no hay donde detenerse si no hay que poder detenerse cuando hay hermanos que dicen como ustedes estuviste si no puede seguir si no hay que hacer la imagen es mi hermano si hay que brincar a tal sitio y te dice cuenta la misma persona se dice cuenta una escritura otra brincar otra la gente tiene que hacer nunca debe tener que ver El conocimiento es que el conocimiento y los que han pasado está pasando en las todas y en las razones nos maltraten y en las cosas pero no corresponde a saber que es a pasar hoy rítmado si lo ven a estar entonces se acercie a que hablo el cumplimiento de todas esas palabras que fueron profetizadas y nos vemos siendo cumplidos de nosotros y nos vemos cuando se habla de quienes son esos que están ahí para ser adoptados ya eso no lo vemos que es el futuro ahora vamos a ver que el futuro ahora vamos a ver que el futuro ahora vamos a ver que el futuro vamos a ver que el futuro ahora vamos a ver que el futuro como dice Pablo me faltó un tiempo y aquí dice Manu Wiray los que sabían que faltaba todavía los hermanos grandes ahora vamos a ver que el futuro ahora vamos a ver que el futuro como el nenito del espejo vamos a ver que el mundo del espejo así así y así así y de momento vamos a ver que el futuro lo mejor que ha dejado Dios lo mejor lo mejor que ha dejado Dios lo mejor lo mejor que ha dejado Dios lo mejor se debe de que el futuro así es el futuro choice No me apoye, que si hay una persona que no... La persona que no tiene un pozo, ella puede ser, Él no puede ser, Él no puede ser. Entonces, Dios lo va a ponerle el picante... Él no hizo lo único por el lugar, Él no hizo lo único que le hizo. Nadie se hizo. Él no hizo lo único que mató. Les señores lo único que mató, Él no hizo Wiegele. En el gran ensino. Tu sabes que yo tomo el picante, El Dios es encerrado, que todo está enmarcado. y y y y y y y y la segunda avenida de la segunda Oconi chogiyetukwa hawe kumenya uvubu giru Tipe zemewe kumengona bo muge cha tambuti mubisekuru bu cha tambuti Varilu gomodeze Tipe zemewe no kume waneza ge welea mwayara kilaha Uvubu noni honi chogiyetukye Yo kumenya neza neza Uvubu giru kikike menye su cha karini gwe One wowe nanje tukwara vigenewisi tarare munga kukirango tupu jizere en la vida las cosas que se van hablando las cuales son cosas muy importantes y les dijeron que eran como cuando Jesús les decía que les dijeron que les dijeron que no les dijeron los discípulos se le acercaban y que les dijeron y que no les dijeron y que es una revelación y que es la revelación ... ... ... ... ... que te atreveras de trabajo. Y todo eso es muy importante. Y todo eso es muy importante.